El Ministerio de Educación inaugurará obras de infraestructura escolar en Nueva Guinea. En infraestructura escolar culminamos obras que son entregadas a la familia con actividades festivas en el centro escolar Deilin, Olívar, Betancourt, en la comunidad La Esperanza, Nueva Guinea. Y esta es una obra emblemática que supera los 35 millones de Córdoba. Salvador Vanegas, asesor para la educación, dijo que iniciaron tres proyectos de infraestructura en Rivas y el Caribe Norte, valorados en 35 millones de Córdobas. También simultáneamente inician tres nuevos proyectos. Llegan a Brigada de Infraestructura y en comunicación con la comunidad inician la rehabilitación y ampliación para el preescolar del barrio Miguel Alvarado, en Ciuna. El centro escolar Marvin Michel, en Loma Verde, Puerto Cabeza. Y el centro escolar Los Ramos, en Altagracia, arriba. Y parten caravanas trasladando cupitres nuevos para reposición periódica a los centros educativos de Chinandega, de Chontales, León, Rivas, Río San Juan, Caribe Norte y Caribe Sur. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Para Noticias 12, Luisa Centeno. Para Noticias 12, Luisa Centeno.